esta es la fase 1 dándole brillo dándole el verdadero brillo hoy van a Chris Chris brillo vamos allá esta es la fase 1 Acura TSX 2013 ya tu sabes vamos a dar el verdadero brillo y vamos a dar el verdadero brillo sígueme en Instagram TSX Boy dándole verdadero brillo esta es la fase 1 con el maestro esta es la parte 1 del video esperen la segunda parte suscríbete suscríbete y dale like chau chau